¿Qué es lo que se llama Stay Safe con Meliá? Hemos lanzado este programa que se llama Stay Safe con Meliá, que tiene una serie de elementos muy importantes que habréis recibido, probablemente con el código QR habréis descargado, y que a lo largo de los recorridos os vamos a explicar con mayor nivel de detalle. Nos vamos a asegurar de mantener la distancia, nos vamos a asegurar de hacer los ajustes que sean necesarios en el mundo de alimentos y bebidas, en los restaurantes, en la oferta gastronómica, evidentemente que lo haremos. En este marco, que es un marco extraordinario, que es el Meliá Palma Marina, que pronto iniciará operaciones y es uno de los hoteles que están asignados a finales de mes, principios del mes que viene, para iniciar operaciones. El día 8 de junio arrancaremos con la campaña Come Back, que es una campaña que lo que va a hacer es invitar a todos los clientes a reservar con nosotros. Y entonces el gran reto para nosotros no es reabrir nuestros hoteles, es reabrir nuestros hoteles con el sello y con la garantía de Meliá.